Música Señores, y yo en este momento, desde este lugar maravilloso, estoy entrando en un trance. Momento! Feliz y contenta de poder contar con una persona que ha aportado bastante a la cultura de República Dominicana. Canta-autor, gestor cultural, sociólogo, una persona cariñosa, que tú puedes hacer empatía con mucha facilidad. En este momento nos complace y vamos a hablar de temas sumamente interesantes y es que está con nosotros Roltán Mármol. Bienvenido a estas producciones especiales de Laura en Sociedad. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Laura, súper contento de volver a encontrarme contigo también. Música Ya se me viene a tuya, Susan Manera. Yo no me meto en ese campo. Es un lío serio. Cuéntanos un poquito de tu Fundación Cultural Cofradía. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los trabajos que ustedes están realizando desde esa fundación? Mira, la Fundación Cultural Cofradía la hemos concebido como la primera institución de multiservicios en el sector cultural en el país. Hemos decidido como dar un salto a lo que era la modalidad tradicional que había de animación cultural, de gestión cultural, para implicarnos en un concepto mucho más amplio, acorde a lo que se está planteando a nivel internacional hoy día, que es el impulso de las industrias culturales y creativas. O sea, es la motivación de todo lo que se llama la economía naranja. Tú ves, eso se llama estar en sintonía con lo que está pasando. El incentivo que tiene que ver con la visita a los restaurantes, manteniendo claro todo el protocolo, pero hay que disfrutar. Así que, Laura, a los 10 años y a muchos años más que van a seguir de éxito en tu proyecto, ¿verdad? Pues entonces, nada, el tema de la economía naranja es el concepto de vincular la cultura con el desarrollo económico. O sea, estamos rompiendo ya con esa visión más conservadora que ha habido tradicionalmente, de que la cultura es un gasto. No, la cultura es una inversión y la cultura es esencial para cualquier proyecto de desarrollo que se haga en una nación. Eso está asumido por todos los organismos internacionales hoy día. Entonces, es el concepto de cofradía. Tenemos estudios de grabación profesional con ProTool, con programas de la mejor calidad. Tenemos estudios fotográficos. Tenemos equipos de producción de videos documentales, culturales que estamos trabajando. Tenemos un centro de documentación especializado en industria cultural y creativa. Y el tema que tiene que ver con la identidad y la diversidad cultural dominicana. Es los libros, digamos, claves que entendemos para impulsar esa nueva visión. No es el concepto de una gran biblioteca, sino un centro de documentación especializado. Tenemos un área de cultura y salud con un médico naturista que trabajamos porque entendemos que no podemos desvincular el problema del cuerpo y el tema de las tradiciones de la medicina también que tenemos populares. El tema popular es olivorio mateo, papaliborio, curandero. La herbolaria es increíblemente rica en el país. Y de hecho, en medio de la coyuntura ahora del COVID, hay que ver cómo la gente está acudiendo a esa medicina tradicional. Con todo el té que tiene que ver con el jengibre, la manzanilla, el té que tiene que ver también, la cúrcuma que se está usando muchísimo, todas las gárgaras, todas las infusiones, las inhalaciones, con eucalipto, con esa ramita y la cosa, se está usando, bueno, son muchas las cosas. Entonces tenemos un médico naturista que está trabajando en esta área y tenemos un equipo para producción de eventos, de festivales, tenemos asesoría en política cultural. O sea, es una visión bastante integral que tenemos en la Fundación Cultural Cofradía hoy día. Bueno, y te pregunté al principio por ello porque sé que ustedes están haciendo un trabajo muy intenso, efectivo y que está calando los corazones de todos los dominicanos, que vemos tu trabajo y que seguimos trayectorias. De manera muy especial, ¿cómo está la cultura en la región suroeste? Podemos hablar de Baní, Azua, San Juan, muy especialmente San Juan, que es mi pueblo. Bueno, recientemente tuvimos a la ministra de Cultura, donde estuvo haciendo un levantamiento de las cosas que hay. Cuéntanos un poquito de cómo está la cultura en San Juan y cuál es ese sabor tan especial que tienen los sureños. Válida la promoción. La verdad es que el sur tiene un potencial extraordinario a nivel de tradiciones culturales y eso no es ahora, o sea, es algo que viene desde nuestros pobladores originarios. De hecho, se plantea, muchos historiadores plantean que esa zona que va cercano ya a San Juan de la Maguana, todo ese valle que conecta hasta lo que es hoy día, por ejemplo, Elías Piña, Bánica, Pedro Santana, y que a través de esa parte de la frontera de lo que hoy es Haití, era un eje espiritual en el periodo antes de la colonización, antes de la conquista por España. Entonces, por eso hay una riqueza que se fue incrementando además con la mezcla, con todos los aportes que vienen de la cultura africana. Hay que entender que hay una concentración de población mulata y negra muy, muy importante, muy significativa en la parte sur del país y eso posibilitó también esa diversidad. Por ejemplo, en Baní, miren, San Cristóbal, comenzando este sur, ¿eh? San Cristóbal tiene más de 30 grupos originales de Palos y Salve. Y el único lugar que ha posibilitado que se mantenga un festival como el Festival de Atabales, de Sainaguá, San Cristóbal, que se inició en 1975 y sobrevive todavía hoy día, fue declarado por el Congreso como un patrimonio cultural nacional, a pesar de que no tiene el apoyo de las instituciones públicas, es parte del absurdo, que ahí tenemos una riqueza que se tiene entre Jaina, Nigua, Boca de Nigua, La Canela, Sainaguá, Najayo, pero, bueno, y que va conectando hacia Baní. En Baní tenemos, además de los grupos de Palos y Salve, que también los tenemos allí, pero tenemos dos manifestaciones que son únicas, exclusivas, que son los chuineros de Baní, una parte de los aportes de la cultura española, especialmente de la Isla Canaria, que influyeron allí, que son una maravilla, verlo en el escenario, la forma creativa, espontánea, la forma, cómo se conectan con el público a partir de una especie de décimo, un pie forzado que usan para conectarse con el público y que van improvisando alrededor de ellos. Los chuineros han muerto dos, recientemente de los mejores cantadores. Oye, mi nena, por Dios, si algún día tú te besó, el hombre tuyo soy yo. Los chuineros vino aquí a República Dominicana por mediación a unos españoles. Ellos le tenían el nombre de swing. Es una estructura literaria en base a una cuarteta. Y en esa cuarteta rima la segunda estrofa con la última, la primera, el libre y la tercera. Y yo tenía una cosita para decírsela del swing, el truco del swing. Si yo digo aquí, en la última palabra, encerro, aquí tengo que decir becerro. Cuando uno está cantando, si este canto atrás de mí, ya yo sé que yo voy detrás de él y yo tengo que estar preparado con mi swing. El centro chuineros más importante en Baní lo tenemos en el Cañafito. Aquí tenemos un grupo que ha mantenido nuestra tradición, pero que es un grupo que ha llevado todo su arte, su cultura a nivel nacional. Quisiera hacerse un cadena y esa que usted tiene ahí. Que donde quiera que usted vaya, tenga que llevarme a mí. También el COVID ha estado afectando y de eso podemos hablar más adelante. Pero tenemos también, si nos vamos hacia la vereda y el limonal en Baní, tenemos la tradición de la zarandunga. Es único, un ritmo, un complejo de ritmo, porque además tiene lo morano, que es un se toca, pero no se baila. Se usa para, un toque ceremonial, que se usa para llevar el santo al río, para hacer la reconfirmación del bautizo, porque está dedicado a San Juan Bautista. Entonces hay una mezcla, tuve, con el punto de agua, como el punto de agua también está en San Juan de la Maguana, está en Bánica, en Tierra de los Altáneos. Entonces, el agua es un elemento que nos conecta mucho con la cultura indígena. Era el punto de partida de las ceremonias indígenas. Entonces, en Baní está eso, la zarandunga, en honor a San Juan Bautista, se celebra 23 amanecer 24 de junio y también la primera quincena de julio. En la vereda, esa zona de la vereda, fue un lugar, el limonal, donde se posibilitó que sobrevivieran parte de la cultura africana que llegaron a la isla a través de los esclavizados y esclavizadas, y que eran las comunidades cimarronas, como le llamaban. Los cimarrones eran los que luchaban en contra de la esclavitud y se iban a vivir de manera libre a la montaña. Entonces, si tú observas, la característica de esa zona, sube a Limonal, que de ahí se ve parte, como cuando sube a Manaclar, que tú ves parte de Baní, de la ciudad, así mismo es la característica de la zona, por ejemplo, de la sierra de Bauruco, donde se subió en Riquillo, y que ahí se quedaron también parte de los pobladores que venían de África. O sea, porque Riquillo negocia, bajan y negocian con los españoles, los indígenas, pero los que vinieron de África se quedan allá arriba. Y de ahí vino también otras tradiciones que se mantuvo en la sierra de Bauruco, en la sierra de Neiva, en la sierra, también aquí, en el Maniel de Ocoa, en Ocoa también existieron esas comunidades libres, y existen también aquí en Baní. O sea, tú ves cómo se fue reconstruyendo las tradiciones culturales afro-dominicanas a partir del proceso colonial, es sumamente interesante. Azua tiene una diversidad cultural interesante, donde está también la parte indígena. De hecho, hay un homenaje en la entrada de Azua. San Juan de la Maguana, y se diga, ay, se toca palos, se toca salve. Hay una tradición única en el país que es la comarca, que también se toca con acordeón, con guira, tambora y atabales. Está muy vinculada al ligurismo. Ligorio, papaligorio, es un símbolo histórico, cultural, sumamente trascendente. Aunque a veces se trata de manera despectiva o bocosa, hay que verlo en detenimiento. Y para mí tiene un sentido de liderazgo histórico popular que debe ser resaltado. Ligorio no fue un simple curandero. Primero, era una gente que tenía unos dones especiales de curación. Tenía un gran conocimiento de la medicina tradicional. Era un defensor de la tierra de los campesinos. Fue un líder que se opuso a la primera ocupación norteamericana, que fue en 1916, hasta su muerte en 1922. Entonces, fue un reivindicador también de todas las tradiciones culturales y religiosas populares. Por eso el tema de los palos, la salve, la comarca, está tan ligada al ligurismo. Y no es casual que todavía, a pesar de los 30 años de dictadura trujillista, esa tradición siguió viva. Y que viene, luego del ajusteamiento de Trujillo, revive a través de los mellizos de Palma Sola. Y sigue viva hoy día. Y ahí está la saluita de Liborio, ahí está el centro ceremonial. Ahí la gente sigue yendo permanentemente a hacer ese culto. Entonces, eso tiene una trascendencia. Aquí hay que analizar la religiosidad popular de un punto de vista no discriminatorio, no despectivo, no desde la visión de la jerarquía de la Iglesia Católica o desde los evangélicos, sino desde una visión amplia de lo que es política cultural y de lo que es un respeto a una diversidad cultural. Así que tenemos una riqueza grandísima en ese sur. A principio, sí. Y hablar de San Juan. Muy especial. Esos brujos de allá son muy duros, señores. ¿Cuál es brujo? El que no lo haya visto, señores. Vayan a darse esa tradición que es una de las más ricas que tenemos en cuanto a personajes y nueva propuesta creativa del carnaval dominicano. Sí, una gran diversidad cultural que tenemos. Todos los renglones. Hablemos un poquito de tu proyecto musical. Iniciando la pandemia, la Z101 en compañía también con otros artistas tuvieron participaciones virtuales. Cuéntanos un poquito de esa experiencia y a mí me gustaría que tú me cantes un poquito porque tú no te puedes ir de esta entrevista si tú cantas un chis. Sí, porque la gente lo pide. Sí, señores. Bueno, mira, con Confradía, con la Fundación Cultural Confradía de manera individual pues hemos mantenido una dinámica de trabajo constante con esto. Por un lado hemos estado haciendo... Pero la pandemia ha afectado el sector. No, no, no. Ha afectado de manera crítica. Hay una situación ahora mismo de descalabro a nivel artístico, cultural. Y se está tratando de recomponer todo esto. Nosotros desarrollamos un programa de apoyo a los portadores de tradiciones. A esas personas que son la gente más humilde, más sencilla, que viven en todas las comunidades rurales mayormente y en barrios populares, pero que son los que mantienen las raíces, son los que mantienen la esencia de nuestra identidad. Y que son los más desamparados a nivel de políticas culturales, son los que tienen menos nivel de protección, de acompañamiento, de inversión presupuestaria, todo esto de opciones. Mira, aquí no hay un municipio que tenga grabado profesionalmente su folclor musical. Uno, en República Dominicana. Cuando República Dominicana es uno de los países en todo el continente que tiene mayor riqueza en cuanto a diversidad cultural. Entonces, ¿qué está pasando? Hay un problema de desvalorización, hay un problema de negación de esas raíces negras. Yo pienso que todavía nosotros tenemos una influencia colonial y neocolonial muy fuerte a nivel de las élites políticas, dirigenciales y del sector privado también. Entonces, yo te puedo decir que a pesar de que la población dominicana alrededor del 85% es negra y mulata, o sea, que estamos hablando de que la minoría es blanca, pero el poder es blanco. Y la visión del poder es blanco. Entonces, tenemos un rechazo y una autonegación a la misma población negra y mulata de esas identidades. Es un tema que a mí me parece que debemos trabajar profundamente en República Dominicana. Si no, aquí no va a ser posible construir eso que dice la Constitución, un Estado de Derecho. El Estado de Derecho pasa por una democratización de la cultura, un reconocimiento de esa diversidad y por una descentralización en cuanto a la inversión. Entonces, hicimos ese acompañamiento, tenemos meses trabajando con eso. Acabamos de firmar un convenio, estamos llevándole productos alimenticios, estamos dándole prevenciones, estamos llevándole productos naturales para fortalecer el sistema inmunológico a toda esa población. Y acabamos de firmar un convenio con CISARIL, con la Superintendencia de Salud y Riego Laboral, para ampliar a 11 provincias ese proyecto de cobertura y de atención a esos portadores de tradición. Eso es importantísimo, se lo estamos extendiendo la propuesta al Ministerio de Cultura, a la Vicepresidencia que está implicada en el proyecto Anticovid, al Ministerio de Salud Pública y a CENAS, para ver cómo hacemos un proyecto de más impacto nacional para esta población. Entonces, yo creo que el Ministerio de Cultura una de las prioridades debe ser un plan de emergencia a nivel artístico, cultural y de acceso para el público a través de lo virtual, bueno, a través de lo virtual y luego ir ampliando en cuanto a las posibilidades de impacto a nivel presencial. Eso es, para mí, lo más importante ahora. Nosotros mantenemos nuestras actividades. De hecho, ahora tenemos un gran encuentro internacional con más de 15 países latinoamericanos de agrupaciones teatrales, médicos, naturistas y médicos también del área de neumología y todo esto que ha trabajado el COVID con relación al teatro, la cultura, el COVID y la propuesta ante la pandemia a nivel productivo, económico también para el sector artístico, cultural. Son más de 15 países que van a participar en eso y tenemos una gran programación. Acabamos de producir un nuevo video, una nueva canción que lo hice con esta temática que se llama Te voy a cuidar. Va a salir en los próximos días a nivel público, chulísimo. Acabamos de grabar un tema nuevo que es la primera vez que se graba ese estilo en el país, una mezcla de areitos que eran los rituales taínos con palo de muerto. Que es un toque ceremonial que se hace a nivel popular aquí cuando muere alguien de la cofradía. Sí, que son un toque especial, más lento. Es lento, es como un llanto, es un desprendimiento de dolor bellísimo que es como una especie del blues dominicano. Entonces acabamos de grabar los José Duluc y yo y eso va a salir también en una producción internacional que se están haciendo desde Estados Unidos y vienen otras producciones para el público que las vamos a anunciar en los próximos días. Una pregunta que yo sé que hay muchas personas o tal vez yo de curiosa. ¿Qué es un portador de misterio y cómo una persona puede identificar cuáles son tantos? ¿Se aproximan fechas importantes? Cuéntame un poquito de esa parte. Te tengo curiosidad. Lo que llamamos los portadores de tradiciones mayormente, bueno, son las personas que mantienen viva la cultura popular. Eso pueden ser cantadores, pueden ser tocadores, pueden ser servidores de misterios. Los servidores de misterios sí, ya son las personas que tienen una capacidad de recibir deidades o como se le llama a nivel popular un loa o un santo. La gente dice que se les monte la cabeza, ese es el caballo de misterio. Eso es el servidor de misterio. Entonces, esa persona tiene la capacidad de identificar qué vínculo según tu personalidad, según tu fecha de nacimiento y una serie de detalles, pues qué conexión tú tienes con determinada deidad. Porque cada santo, por ejemplo, San Miguel es el santo más popular que hay en el país. Es un símbolo del bien, de defensa del bien, de poder, de contrarrestar el mal, de compartir la colectividad. Entonces, ese sentido la gente lo conecta con su vida y con su forma existencial de ser, digamos. Cantaba un poquito, vamos a pedir esta entrevista tan interesante como una canción bonita, por favor, para todos nuestros televidentes. Mira, hay un tema que yo compuse pero que no se ha grabado. Es como un break. Es un son. Es primicia. Sí, sí, yo no quiero pena. Que realmente el corinto dice yo no quiero pena, yo no quiero llanto, quiero tu sol. sonrisa y baila en mi canto, yo no quiero pena, yo no quiero llanto, quiero tu sonrisa y baila en mi canto. Ya ustedes saben, espérenlo, que pronto viene esa producción para todos ustedes. Un gran abrazo. Muchas gracias, Roldán. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por ver el video.